Aquí para empezar solo tenemos cinco residencias médicas, siendo como es un hospital de referencia nacional. Exigimos al gobierno una serie de condiciones para poder seguir laborando con las más mínimas condiciones humanas. Y yo le pregunto a la ministra que cuando ella fue presidenta del Colegio Médico Dominicano, ¿por qué no permitió la extensión de los horarios?